Analizando la canción nueva de Ozuna y Tokisha Popola Somos iguales El tema es una fusión de dembow con reggaetón Producido por DJ Luyama, Mambo Kings, Johnny en Hydro Esos nombres suenan como villanos de los Thundercats, ¿no? Esta canción contiene una interpolación del clásico de los clásicos del dancehall Rich Girl Del dúo británico Luchy Lou y Michi One Que salió en el 1993 Y no, la de Gwen Stefani con Eve no es la original El tema es un club banger, bailable y chupable Su fortaleza está en que es memorable ¡Ay, ponle música que rimó! Ozuna ataca con su flow en alta a nivel de papichulo Que se pone rulay con las mamis en la discoteca Por su lado, Tokisha describe la vibra del tema a nivel de teteo En par de barras no subliminales que dicen Tommy Parison de Gangsters, Tommy Parison de Cuero, Maricone y Liviana en Chukiteo y Molineo O sea, cuando se alma el desbarajuste, el perreo y el culeteo en la pista Todos somos iguales Le llegate El concepto de la canción es la igualdad y la inclusión entre nosotros los terrícolas Para los que se rehúsan a darle al botón de abrir en sus cabezones Entiéndelo ya, puto Oh oh, somos locos ¡Maguá! Todos somos la misma vaina Según Ozuna, este tema lo venía maquinando, dándole caco ya por par de años Pero dice que tenía un emburuje feo con el concepto Pero que conectó con el track desde que escuchó el verso de Tokisha O sea, la musa repartida por el impacto del otro El video musical está bajo la dirección del venezolano Nuno Gómez Y te digo, el video está creativamente medio creepy Pero visualmente abundante en el objetivo de llevar el mensaje Líderes en posición que son medio come culo Pero cuando comienza el... Se unen a la vaina ¡Oh, baby! El video está bacanísimo ¿Y tú supiste? Esta gente tiene los números Esa vaina, mira En lo personal, yo me disfruté bastante este junte entre Ozuna y Tokisha A quien considero como la artista femenina urbana Más malentendida de la República Dominicana ¡Ponle música que rimojo! A mi opinión, la canción está superior Super gutativa Muy bacana para encender la pista Y con un mensaje tipo tabaná de mamá dominicana Muy duro Lo que merece esta sociedad Si escuchaste la canción o si viste el video ¿Qué opinas tú? Únete a la conversación En los comentarios Mucha gente te lo ha dicho Y es verdad Pero mira Nadie te lo ha dicho Como guatata Recuerda que puedes escuchar mi show El Teteo De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde Por Latino Mix ¡Oh, baby! Como pueden ver Estoy en un cuartito de hotel Aquí en New Mexico Así que por eso no estoy en mi hábitat normal Pero espero que no sea una distracción para ti Llegale al mensaje ya Y apoya el video ¿Qué fue? ¿Te va a poner esa mierda? ¿Qué fue? ¡Brrr! ¡Falla!